Bueno, aquí tenemos el motor ya hecho Sí, el motor está prácticamente hecho Se le ha dado para conservar un poco la estética del motor Y no perjudicar mucho el aluminio Pues se le ha dado un arenado con granella vegetal El pistón sí que se ha puesto nuevo por el motivo que hemos dicho Aquí podemos ver el pistón viejo Que no es que esté muy mal Pero claro, cuando los pistones se pulen Dejan de lubricar adecuadamente No pasa nada, todo el mundo lleva los pistones pulidos Pero cuando vas a trabajar en un motor Por poco dinero más montas un pistón nuevo Que lubrica mucho mejor Aquí se puede ver, esto sería el diamantado original Que esto lo que hace es retener el aceite Para que el pistón vaya más fino Con la superficie del cilindro Entonces este pistón, yo supongo que no tiene muchos kilómetros Pero por los aceites de la época y tal Pues ya está muy pulido Las llantas pues también hemos aprovechado las originales Que también tienen un aspecto similar a la Vespa Y conservan un poco de pintura también Bueno, la misma patinada que la Vespa Y los neumáticos Pues vamos a poner unos neumáticos de banda blanca Mucho Sí, la verdad es que es una decisión Que es a raíz de haber visto otras motos que lo llevan O sea, no es un invento mío ni una Pero como he visto otras motos que lo llevan Decidimos que sí Quedan chulos Sí, quedan guapos A veces quedan bien Estas motos tienen esto Que tanto en la barra como también en el mozo de abajo Todo lo llevan suelto Las bolas, las agujas Todo lo llevan suelto Entonces siempre hay paciencia Y hay más trabajo que una moto más moderna Pero bueno Sí, un boli Ahora, dale Listo Tuerca Tuercas recuperadas En la llave de Llave de 14 Estoy llotina Un poquito dura Vale, perfecto A veces estos carburadores antiguos Pasa que las campanas van un poco duras Y el motivo es porque el aluminio del carburador Cuando envejece se hincha, dilata Entonces este carburador que cuando lo fabricaron iba totalmente fino Y dentro de sus tolerancias Pues parece ser que el aluminio cuando se expone a la humedad y a los años El aluminio dilata Dilata, dilata, crece O sea, se expande Y se nota en los carburadores En los carburadores se nota porque es cuando las campanas empiezan a ir duras Esta no será ningún problema porque en su recorrido En su recorrido de gas El que tiene que hacer pues no se engancha Se engancha solo cuando tiene que pasar por el agujero principal Con la masa conectada al chasis del motor Que es este tornillo, es el que va aguantado aquí Entonces es el que queda masa Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube Hoy estamos de nuevo con Joan De Clases Raiders Y estamos con las 160 que ya vimos en un capítulo Montamos dirección, montamos el motor Y bueno, ya la tienes prácticamente lista Al cien por cien Sí, la moto, ya podemos decir que está lista, probada, ajustada, todo Porque una vez montada Aunque en el vídeo el motor arrancó a la primera Y parecía que todo iba súper bien Ha llevado un poquito de trabajo Pero no, al final se ha podido Se ha podido dejar más o menos Dentro de la originalidad Pues tenía dos problemas que nos podemos explicar Pero ya está solucionado y todo perfecto ¿Estás contento con el resultado? Muy contento, muy contento Es una moto, yo lo que buscaba era una moto totalmente original Porque tengo otras motos que corren más y todo Entonces lo que buscaba es la originalidad de la moto El sonido específico que hacen estas motos Y un poquito, pues sí, que quedara lo máximo original Vale, pues ahora en ese caso cogería la cámara Me irás enseñando todos los detallitos que has ido montando y demás Y también me vas a explicar un poquito el tema del motor, el encendido Que te ha dado ciertos problemas Exactamente Que ya sabemos que el encendido es un encendido FEMSA El típico donut Es el encendido de la época Funcionaba bien Bueno, parecía que funcionaba bien Pero al final sí hemos conseguido que funcione bien Vale, pues cojo la cámara y le damos un vistazo a todo Muy bien Se ha intentado dejar lo máximo original de la época Intentando cambiar lo mínimo posible Sobre todo lo que está visible Entonces se han montado cables y fundas nuevos Se ha montado la transmisión del cuenta kilómetros nuevo Los neumáticos como normal Las pastillas de freno Pero todo lo que de vista exterior se ha intentado mantener Creo que lo comenté en el otro vídeo El amortiguador de aceite funciona a la perfección El muelle es el mismo La dirección no tiene holguras Y nada, hay un poco todo lo mismo La cresta un poco lijada y satinada El cladson también con los tornillos Con sus mismos tornillos La goma sí que es nueva Pero bueno, un poco esta era la idea Conservas también el logo original Exacto, el logo original Que ya lo vimos Sí, no lo quité Intenté lijar lo mejor posible para que se quedara El bordón Exacto, el bordón también es el mismo Tampoco no lo desmonté Porque estos bordones van con un tipo de tornillería Que cuando se desmonta luego para hacerlo encajar es complicado Pero bueno, vienen un poco los manguitos sí que nuevos Aquí veo que ya la han bautizado Exactamente, del amigo gaucho La óptica tenía un golpe aquí grande Y lo que intenté fue sacarlo Claro, es súper complicado sacarlo al 100% Quizá un chapista sabría más Pero cuando ya me encajó bien y tal Pues lo dejé así Está perfecta, está muy bien El manillar ha quedado muy bonito Ya lo vimos El cuenta kilómetros también es el mismo Tiene un poquitín de suciedad aquí Tiene aquí dos crujiditos Pero pulimos el plástico Con unas esponjas que hay para pulir Y pulimientos para plástico Y la verdad es que también quedó bien Quedó bien, sí, sí Tiene su desgaste como normal Pero se ve muy bien La llave de luces La llave de luces también la misma Todo funciona perfecto El mecanismo interior también es el original También es el original, sí Esto sí que se ha podido mantener todo Sí, porque es difícil, ¿eh? Sí, sí, es difícil Porque sobre todo estos Hay muchos que vienen rotos por dentro No funcionan bien Y a veces lo cambias por nuevo Y tampoco Son complicados Por ejemplo, diríamos Que una vez para primavera La llave de luces es montarla Y funciona la primera Pero en estos modelos Es algo complicado Y la verdad es que con esto Ha habido suerte Ha funcionado bien Aquí le habían puesto Otro tipo de cerradura Más tipo de buzón Como las que se ponen Las puertas laterales De las primaveras Y claro, he tenido que hacer Un poquito un apaño Para cerrar el agujero Y poner su cerradura original Pero bueno, más o menos Queda aceptable No queda mal El espejo está Con la casa atinada también Y bueno, se puede ver Los típicos fallos De los espejos viejos En el reflectante Pero bueno, se ve Queda bien Queda bien ¿Las guías? Sí, las guías son nuevas Porque las guías Sí que es verdad Que en esta moto Venían muy mal Esta moto por el aspecto Que tiene O la humedad que cogió Durante los años Pues lo que pasó Es que el aluminio De las guías Estaba muy podrido Estaba muy feo Y decidí poner las nuevas No quedan mal No, no Dan un toque Sí Está guay Contraste El asiento es el mismo También es el original Pero con una Solo con una funda nueva Compraste la funda Exacto Solo la funda Y la puse Y el asiento pues También está oxidado La base También un poco Arenada Y Arenada Para limpiar lo gordo Y Lo mismo La laca satinada Y aquí veo que conservas Hasta Sí, la pegatina original De la época Es curioso Muy bien El piloto original Solo cambiamos La Solo cambiamos El El plástico De la tulipa Que sí que estaba Estaba roto El original Y la matrícula También está un poquito Apañada Esta matrícula Supongo que Cuando tenga que ir a ITV No la podré llevar Pero bueno Ahora mismo Solo tenía esta La suya original Exacto Pero claro Entre que está muy degradada Y tuve que repintar Un poquito los números Porque estaban totalmente Desgastados Solo la he puesto ahora Para poder circular Pero claro En ITV la tendré que poner nueva El motor Como visteis en el En el vídeo Bueno Perdón Quizá tiene un poquito De polvo del uso Pero Como visteis en el En el vídeo El motor arrancó muy bien Arrancó muy bien Y ralentía Y iba todo bien Pero el problema Que tuve con esta moto Era que no Que no corría O sea Ralentía Se podía ir por pueblo Perfectamente O por ciudad Iba muy fina Pero No corría Y a partir de medio gas Hacía extraños Hacía como vacíos Luego Le daba el más puño Y cogía Pero Yo que sé Por ejemplo De GPS Costaba llegar a 70 km por hora Cuando el manual De esta moto dice Que puede llegar a 95 km por hora A ver 95 es muy optimista No corren tanto estas motos Pero bueno Que a 70 es poco Entonces Lo primero que Me puse a mirar fue El encendido Porque claro Yo lo dejé en las marcas originales De la época Y cuando le puse la estroboscópica Vi que en vez de 24 grados Que es donde tiene que estar Estaba a 33 Entonces Movié el encendido a tope Volví a pasar la estroboscópica Y me había quedado a 29 o 28 Y el problema que tenía Es que Bueno Este encendido No sé por qué motivo Por ser viejo O por lo que sea Pues se ha quedado desfasado El tema Del avance De chispa Como es un encendido electrónico Pues no No puedo ajustar platinos Ni nada Ni nada Y lo que tuve que hacer Es los agujeros Que tiene para regular Exacto Para regular el estator Los tuve que correr Tuve que hacer Los tuve que correr Los agujeros Para poder Atrasar más el encendido Para poder llegar A los 24 grados De ajuste Una vez hecho esto Digo bueno Pues ya está Cojo la moto otra vez Y la moto Iba un poco Iba más fina Pero no corría Digo Ostras Y al final fue El tubo de escape El tubo de escape Yo tenía el tubo de escape De la época De la misma moto Y resulta que Se ve Que en algún momento De uso De la época Se cayó el tubo La salida del tubo La cola Se ve que se cayó Cogieron otro tubo De diferente diámetro Y se lo soldaron Entonces Yo eso En ese momento No me di cuenta Y el escape En un motor de dos tiempos Como todos sabréis Es muy crítico Es una cosa muy importante ¿Qué pasa? Que al haber modificado El escape La moto no iba bien Ni carburaba bien Ni corría Ni No iba bien Entonces Nada Compré un escape nuevo Un escape Tipo original Pero nuevo Y Se solucionó todo De golpe O sea Fue el escape Fue el escape Fue el escape Es muy curioso Este creo que era De la marca Técnigas Creo que luego Hay el Ixil Es el Ixil El Ixil Y este No pone Ixil Era Técnigas Pero bueno Supongo que es el mismo escape Y debe salir Incluso de la misma fábrica De la misma fábrica Pero ten cuidado Dice porque estos encendidos Electrónicos Lo que es el donut Que comentamos Dentro del donut Está todo Está el pick up Para la chispa Está las bobinas De alumbrado Y también el regulador El regulador Está todo Integrado Todo Claro ¿Qué pasa? Que estos encendidos También falla el regulador Que como está todo integrado No lo puedes cambiar El regulador Entonces Lo que pasa es que En momentos En algunos momentos Queda picos de tensión Y es lo que pasa Que te funde las bombillas Funde las bombillas Solución Si quieres Si quieres te lo enseño Porque es curioso Venga El tema de los picos de tensión Era tan sencillo Como añadir un regulador En la moto En algún lado Me vino a la cabeza Que tenía yo un regulador Por el taller Y es un regulador Muy pequeñito Que se usa En motos de trial Es un regulador Muy pequeñito Y se usa en motos de trial Porque en la moto de trial Bueno, las hay que llevar luces Pero también lo que llevan Es el El ventilador Del Del radiador Entonces Tienen que llevar un regulador Para regular eso Pues cogí Y digo Ostras Digo Y si me cabe El regulador Dentro del piloto trasero Esto es el regulador Que lleva una chapa Que va conectada a masa Y el amarillo Como los amarillos Del regulador normal Conectado a la luz de posición Claro De esta manera ¿Qué pasa? Que La luz de posición Funciona siempre Tanto si tiene la luz De posición encendida Como si tiene las largas Como si tiene las cortas Claro Claro Al Tú encender las luces Siempre regula Y Y aquí atrás Escondido Pues no tienes que poner Un regulador Por aquí Por aquí Por la chapa O debajo del depósito O donde sea Y esto siempre hace Que tenga la misma tensión Que digamos Bueno Porque la tensión no Lo que hacen estos reguladores Igual que los otros de Vespa Es que cuando sube la tensión El exceso de tensión Lo derivan a masa Vale Es la manera de regular De estos reguladores Vale Y así hace que no la bombilla No peca Exactamente Pero lo curioso De este regulador en sí Es que por ejemplo En esta moto Cabe aquí dentro Super Y no desvirtúas la moto De como era en la época No lo tendrías que poner Por aquí O debajo del depósito A veces Esto es lo curioso Sí, sí No te voy a llevar No te voy a llevar No te voy a llevar Y siempre Gracias por ver el video.